Partido Democrático, si un militante fue, no fue posible estructura de la aldea Nusukuhamutu, a tus hituhad y a suku naimeku, no su presión Pante Makassar, Rayoan. Tomada de posené, halau y a suku naimeku, su presión Pante Makassar, domingo fue en la laisne. Objetivo tomada de posené, a tu hameting estructura de la aldea, que se prepara a tu competencia en la elección presidencial, no parlamentar, y a tener una reunión Ruanul Resinrua, no tener una reunión Ruanul Resinrua, no tener una reunión Ruanul Resinrua. Primer vicepresidente Partido Democrático, Samuel Mendonça, y a tomada de posené, a tetén. Actividad de posené, a tu prepara forza política Partido Unión, y a base, que se retene victoria, y a elección, tiene una oimeku. También, a tu hameting estructura de la servición Pante Makassar, que se retene a la visión Partido Democrático nián para el pueblo autónico, donde la belle votación Partido Unión, que se retene a la respeto al pueblo ni votos, no la irresponsabilidad de Ucún. La felicidad, la estructura de las nobles de la ciudad de Ualu, que se retene a la repuesta de los juramentos, la responsabilidad del Partido Democrático y el suco, en la elección de la elección de 2023. Suceso de la semilla, en la elección. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.